Ojo, Briz, voy a sacar el soba clínico, voy a sacar a Cupido. Fuera broma, de repente, Movistar eSport, ¿con qué creador compartes horóscopo? Claro, con AuronPlay, a Uroner desde que nací. Nací a Uroner y moriré, Uroner. Y yo con la mejor caster. Es verdad, y tú con la caster del año, ahí está. Ah, la vi, Ferra, ¿me escucha? Sí. La vi caster a Subain, lo de Lápiz Legend, que tenía que estar 12 horas casterando seguidas. Sí, sí, estuvo Watch Party. No lo hacía mal, ¿eh? ¿Cómo? Ah, no, lo hizo bien, lo hizo bien. Lo hace bien, es que yo nunca lo había visto. O sea, que sabía el meme, pero nunca lo había visto. Dije, voy a ver un poco de Apes. Y los mexicanos quedaron quintos, tú. Sí. En el top 5, muy bien. Luminosity, ¿no? Sí, sí, Luminosity Gaming. No one's pushed at mid. They're correct, don't you? No, I'm left there. Scanding ahead. No one mid. One mid, one HP. Chamber, one HP on mid. Chiquipum, chiquipum, chiquipum. Point B. Seems we are now. We're back, KB. Bueno. We'll play, team. Good round. Hold on, guys. Good round. Take the shit. Hold on. Le acabo de hacer un alquello que ha sido histórica. Be main, be main. We're leaving area. One enemy remaining. ¿Por qué soy Shao? Oye, estoy bien, ¿eh? De momento con las Arrows y con el Soba en este mapa. Y yo ya os dije que en este mapa iba a ser main Soba. Y de momento, joder, es Friel o tú. Wow. De main, de main, de main. It's up. I got spike meds. Then me. Deploying drone. Spike. Que buena la jugada, ¿eh? Espectacular el Soba clínico. I'm blinded. Flash meds. Kermit. Yeah, Kermit. Cuidado, medio loco. Ah, también está. Welcome to my world. They will cover. I'm the hunter. Spike planted. Oh. Sorry. Woo! Woo! Ho, 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 ho! It's not crack. Vamos! Vamos, Kanio! Can I take it? Get out of my way! Standing ahead. Kermit's on B. No one here. No necesito ayuda, no necesito ayuda Chamber el álbum, chamber el álbum No, es el álbum o el álbum? He intentado destruir Black, pero he fallado porque le doy a través Viper, B main Viper y Chamber, ambos? Viper ha dicho Ah, ah, uno más aquí Don't bear the ball Viper side No, no, no Pues toma Hostia Backside Madre de dios Hostia, el que yo, el que yo cuanto va? 9-7, hostia, pero eso es terrible Nah, la gana no, igual va Nice It's actually 75 Standing ahead Found them Target A One push at you Flat player standing Spot down A One enemy remaining Diría que está en la pirámide desde la derecha Si, si, si Not ready yet Revealing area 30 seconds left I have the spike 10 seconds left ¡Soy el mejoooor! ¡Siii! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Muy bueno! ¡Vámonos, joder! ¡Vamos, hostia! ¡De puta madre, tío! ¡Qué partido! ¡Gimme Spikes! ¡Gimme Spikes! ¡Eh! ¿Qué se llama tu editor que se me ha ido? ¡Isaac! ¡Isaac, sacame guapo! ¡Woooo! ¡Madre mía, que vas chiteando tú! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Hostia! ¡Barbar, fíchame! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre de Dios, chaval! ¡Hostia! ¡Qué partida, tío! ¡Buah! 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 Esto está siendo lo que yo llamo una barrabasada catedralicia. ¡Viva! ¡Un guantap! ¡Estoy muy fallón en esta, tío! ¡Qué locura, Black, lo que estoy haciendo! ¡¡Que puta locura! Como venga por aquí otro guantap... ¡Estás en modo Dios! ¡¡Que locura, cabrón! Tío, tío, que no he puesto chetos, lo prometo. ¡Es tu prime, eh! Es mi prime, esta partida es mi prime, sin duda Un saludo a Youtube, suscribirse al canal amigo, suscribirse, un beso Isaac, te mando un beso a ti tambien Tienes Otro mas blacky No pero, a suma Tienes el dismiss Headside perlixo Pero black Ya ya Esta partida Black no fue a las clases de geometria Esta partida, pero tu tío crees que yo me he comido a flame ese yo para Otro tweet anonimo a tu? Loot9 ha llegado de un acuerdo con Vanity y Oxi Pues mira, os puedo decir que Vanity estuvo prakeando en Europa Si os sirve Tienes no ha llegado una buena Vanity y Oxi con cloud9 Boz, 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 tío Bueno la ulti del que yo es una contentada Me cago en Dios Que coño es esto? Que no tiene balas! Que es esto black, tío Que es esto? Well done! La mejor partida de tu vida Que partidaza chavales! Que partidon tío! No hay que desmerecer verdad lo que has hecho Que partidon! No, no, ha sido una locura La partida que he jugado Osea... Que barbaridad! Yo lo he jugado! No hay que desmerecer... Gracias.